Exactamente el tercer sexo, que no se refiere a una relación en la cual el rol entre hombre y mujer es desarrollado por determinados actores para integrar esta oposición entre varón, mujer, o mujer y varón. Es casi como una especie de, digamos, como una integración de esta diversidad. Michael Ford tiene esa tesis, la ha defendido no solamente en su libro, sino en varios artículos. Algunos de los cuales incluso han sido publicados en castellano. Es probablemente de estos autores el que ha tenido especial interés en que los textos circulen no solamente entre un auditorio angloparlante. El segundo autor importante, y es probablemente reconocido como el gran, gran autor en estos temas, es Pete Segal. Es un profesor en Duke University en Durham, que es una pequeña ciudad en Carolina del Norte. Y él ha trabajado básicamente una deconstrucción y una propuesta metodológica para entender los códices mesoamericanos del XVI, en particular el Códice de Mendoza, que es uno de los grandes códices hechos en los años 40 del siglo XVI, y que es un estudio de la sociedad azteca precortesiana, preconquista. Segal propone toda una compleja metodología para entender la existencia de estas comunidades alternativas en la sociedad mesoamericana. El tercer autor es Ward Stabil, que es un famoso peruanista que trabajó en el siglo XVIII, que desafortunadamente falleció hace algunos años, y que tiene un artículo, una síntesis sobre la sodomía, precisamente en el siglo XVIII en particular. Él examina un caso en el Cusco. Y finalmente, el autor más reciente y probablemente muy innovador, incluso con una idea nueva sobre la diversidad sexual, viendo incluso esta tradición cultural europea, de la complejidad de todo este discurso cultural europeo, que reprime, que sanciona, que excluye, que marginaliza, es Sector Torici. Es un profesor bastante joven en la Universidad de Nueva York, en el Departamento también de Lenguas Romances, y que tiene un artículo síntesis que acaba de publicarse en la revista History Compass, que es la gran revista para los historiadores en términos de historiografía y debates recientes. Esos cuatro autores son, en los últimos, yo diría, 15 años, del 96 en adelante, los que han renovado sustancialmente nuestros conocimientos sobre la otredad y la diversidad, desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva crítica, y que tratan de integrar no solamente la tradición indígena precolombina, sino también todos estos cambios que ocurren en la época colonial temprana. Ok, eso es un poco dentro de la historiografía y los estudios coloniales, y esta nueva, nueva lectura, aunque como comento en otros textos, e incluso en otros textos.